Música 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 ¡Es a Rosario, Rosario! ¡Suscríbete al canal! 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 es como cualquier otra cultura, pero para nosotros mucho más que cualquier cultura ajena. Al conocer y conservar lo nuestro, se siente uno más acerrado al pueblo y así es como se mantienen vivos. Para mí es todo un orgullo ser de pueblo. Me gusta venir aquí, estar con mis amigos, ir al río, pasear por el campo. Me siento identificada con este paisaje que tanto me gusta. No tengo recuerdos de infancia de aquí, pero sí tengo de estas fiestas que van a comenzar. Recuerdo el baile en esta misma plaza, con una gran barra que se colocaba en esta calle para beber cerveza. Las peñas hicimos en las bodegas del vino, escenarios dignos de la mejor película y de los primeros tiempos, alguna batida prohibida. Aprovecho desde este balcón para rendir un pequeño homenaje a todas las personas que nos han dejado y que vivieron el pueblo con orgullo y de corazón y que ya forman parte de nuestra historia. También una mención muy especial a la Comisión de Fiestas por su trabajo e interés para que estas fiestas que forman parte de nuestra identidad cultural se celebren, así como para las amas de casa que tanto hacen por nuestro pueblo. Nací y crecí en un pueblo demoneros, del secano, al que siempre estaré vinculada y llevaré en mi corazón. Pero también me siento paulero y llevaré a este pueblo en mi corazón. Deseo que disfrutéis mucho las personas. ¡Viva la paulera! ¡Viva San Martín! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Arcos, vamos a bailar! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Jala la falta a los jóvenes ¡Gracias! ¡Gracias!